El impacto de las imágenes violentas en el cerebro. ¿Cómo afectan a nuestro cerebro las imágenes violentas? Para su experimento, los científicos contaron con 54 voluntarios a los que dividieron en dos grupos, el primero, con aquellos que presentaban rasgos de comportamiento agresivos y, el segundo, con individuos que no presentaban tendencias violentas. Tras el cuestionario preliminar, procedieron a realizar escáneres cerebrales a los dos grupos mientras visualizaban imágenes violentas, descubriendo que la actividad cerebral era diferente en los participantes, según los distintos niveles de agresión. Cuando el grupo con actitudes agresivas visualizó imágenes de acción, su actividad cerebral era inusualmente alta en una red de regiones que se activan sin hacer nada en concreto y muy baja en la corteza órbito frontal, la zona del cerebro asociada al autocontrol y las emociones. Por el contrario, los sujetos no agresivos presentaron un aumento en la presión arterial conforme pasaban los días del experimento y las imágenes crecían en violencia. Así, la reacción de cada persona depende de sus circuitos cerebrales y de cómo de agresiva sea esa imagen inicialmente. Nuestro objetivo era analizar qué pasa en el cerebro de las personas cuando ven películas violentas. Nuestra hipótesis es que si la gente tiene rasgos agresivos de inicio, procesará las informaciones violentas de una manera muy diferente en comparación con las personas no agresivas, una teoría apoyada por estos resultados, afirma Neji Alia Klein, líder del estudio. La agresión es un rasgo que se desarrolla en conjunto con el sistema nervioso a través del tiempo a partir de la infancia. Los patrones de conducta se solidifican y el sistema nervioso se prepara para seguir los patrones de comportamiento en la edad adulta cuando se convierten cada vez más en instructores de la personalidad. Subraya a Alia Klein, lo que podría explicar las causas de las diferencias entre las personas agresivas y las que no lo son. El rostro de nuestros antepasados se modificó por la violencia e evolución del rostro. El rostro de nuestros ancestros, especialmente el de los australopitecos, unos homínidos que vivieron hace entre 4 y 2 millones de años y que darían origen al género homo que engloba a nuestra especie, podría haber evolucionado para minimizar la gravedad de las heridas que sufrían en la cara los machos cuando se enfrentaban entre sí. Así lo sostiene un equipo de científicos de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, en un artículo publicado en la revista Biological Reviews. La hipótesis predominante hasta ahora establece que la robusta test de nuestros antepasados surgió como una respuesta a la necesidad de masticar nueces y otros alimentos muy duros. Por el contrario, este nuevo trabajo destaca que se trataría de una adaptación que apareció más o menos al mismo tiempo que otros rasgos en el sistema músculo-esquelético de los australopitecos, especialmente en las proporciones de la mano, que les permitirían darle forma de puño y utilizarla para golpear a sus rivales, como si fuera una masa. Cuando los humanos modernos pelean cuerpo a cuerpo, ¿el rostro suele ser su primer objetivo? Señala el biólogo David Carrier, que ha coordinado la investigación. Hemos descubierto que los huesos que más se fracturan durante estos enfrentamientos son los mismos que han ido robusteciéndose durante la evolución de los homínidos. Son, además, las regiones del cráneo que muestran mayores diferencias entre machos y hembras, tanto en los australopitecos como en los humanos. Esto es, la cara de los varones es distinta de la de las mujeres porque las zonas más susceptibles de sufrir heridas en una pelea son más grandes en ellos. El estudio impulsado por estos expertos sugiere que la violencia jugó un papel fundamental en la evolución humana, una idea que defienden no pocos antropólogos.